Les mostramos ahora cómo el deporte mejora la vida de los pacientes oncológicos. De eso saben mucho en la Fundación Guapo, donde mantienen en forma a 150 personas. Les dan apoyo psicológico durante el tratamiento. Eso es, aguantamos equilibrio. ¿Qué tal te has levantado hoy? Solo por venir aquí ya estoy animada. ¿Vienes con fuerza el sueño o no? Sí. Toco y subo. Espacito y arriba fuerte. Eso es. Aquí a Marian y a Oscar les llaman atletas y durante una hora dejan de ser pacientes. Hace siete años me operaron de cáncer de mama y a los cuatro años me detectaron metástasis. Me diagnosticaron un cáncer de colon en julio del año pasado. Desde enero estoy en un ensayo. He estado con un tratamiento de quimio durante ocho meses. Psicólogos, nutricionistas y preparadores físicos les hacen el camino más fácil a 150 personas mientras reciben sus tratamientos oncológicos. Yo me sentaba en el sofá y casi no me podía levantar. Entras en un estado de agotamiento permanente. Hay que hacer ejercicio, activarte, tener en la mente la rutina de venir a entrenar. Te ayuda a sobrellevarlo un poco mejor. Y la verdad que venir aquí es mi vida. Chema es el impulsor de este proyecto totalmente gratuito y comenzó esta andadura porque le tocaba muy de cerca. Hay un caso muy cercano que es el mío. Yo soy paciente oncológico desde hace 14 años. Un paciente de cáncer cuando le diagnostican lo primero que se le viene a la cabeza es que se va a morir. Y hay algo que me gusta mucho decir que es que ahora nos da por no morirnos. Y queremos tener mucha más calidad de vida. El ejercicio no cura, pero sí ayuda a que los tratamientos sean mucho más efectivos. Se van reduciendo los efectos secundarios. Vas comiendo mejor, vas durmiendo mejor. Eso es lo que les ofrece el deporte y el beneficio es mayor si es entre personas que atraviesan un mismo trance. Tener un espacio donde poder hablar de eso tranquilamente. Con gente que está en tu misma situación. Aquí sonríen, aunque el cáncer no les dé tregua. Cuando tienes metástasis en los tratamientos, hasta que van dejando de funcionar. Porque aquí son simplemente atletas. Y cada uno debe llegar a su propia meta.